Hola, yo soy Salma Islas y yo Paolo Luna y somos el colectivo Luna Fénix de Guanajuato Capital. Como colectivo vamos empezando, pero individualmente cada uno tenemos más de 5 años de trayectoria en las artes escénicas, siempre y cuando es una pieza coreográfica basada en el texto A y B de Paolo Luna. En los sueños solemos encontrarnos con la verdad misma que intentamos ocultar y en otras ocasiones solo queremos revivir. El tiempo nos ha enseñado que no sabemos cuándo, dónde ni cómo serán las cosas. El futuro es incierto y la mente nos trata de mantener a flote ante las adversidades, creando escapes a través del tiempo. El amor trasciende, pero ¿es para siempre? Vamos a descubrir cuánto dura un para siempre y una eternidad en el mundo de los sueños. Esta participación responde a la invitación del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato para participar del proyecto De Cerca, Escena para llevar, quinta edición. Oye, ¿estás despierta? Lo siento, quiero preguntarte algo. Entonces ya no preguntaré de nuevo. Oye, sé que sigues despierta. ¿No puedes dormir? Me pasa lo mismo. Solo quiero saber. ¿Crees en el infinito? La eternidad pues. Responde. Por favor, responde. La eternidad es finita, pero la hemos hecho infinita. Cuatro sílabas y nueve letras es lo que dura. ¿Cuándo podré tocártela? Eternos e intangibles, finitos en bucles infinitos, dijiste. No, no quiero un por siempre, ni un hoy, ni un mañana, te quiero presente. Sí, ¿siempre y cuando? Siempre y cuando. Seis en la luna, te olvido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.